Hoy, luego de aprobar la terminación anticipada del proceso, condenó a cuatro años y dos meses de pena privativa de libertad efectiva a Felipe Jorge Bazán Soto por la Comisión del Delito contra la Administración Pública en la modalidad de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado, Unidad de Gestión Educativa Local de OCROS. Asimismo, el magistrado le impuso como pena accesoria la inhabilitación para ejercer el cargo público por el mismo plazo de la condena. La resolución judicial también dispone el pago de 2.000 soles por concepto de reparación civil que será abonado a favor del Estado en ocho cuotas por el sentenciado. De igual forma, se le ordena el pago de 304 días de multa que equivalen a 3.420 nuevos soles. Como se recuerda, el ahora condenado Bazán Soto, en su condición de administrador del UGEL de la provincia de OCROS, solicitó a Daniel Abel Norabona Romero la suma de 200 nuevos soles a cambio de realizar el trámite para que éste obtenga el pago de sus vacaciones truncas. El sentenciado permanecerá internado en el establecimiento penal de la ciudad de Huaraz hasta abril del año 2021.